Otra vez que vuelo, vengo del desierto Nada me da miedo y a veces siento piedad Tanto que me dan las malas ganas, tengo que hablar de todo un poco A veces muerto, a veces sueño, a veces tantas veces viajo Sin mirada Vengo lo que soy, soy, soy en lo que voy, voy Vengo a ver tu cruz, yo tengo la cara buena Hambra de sol, soy, yo sueño con vos Doy amor, amor Doy y no me voy Tanto que me dan las malas ganas, tengo que hablar de todo un poco A veces muerto, a veces sueño, a veces tantas veces viajo Sin mirada Sin mirada Sin mirada Sin mirada Sin mirada Gracias por ver el video